La idea de este proyecto es que las alumnas investiguen distintas empresas, vean como sus problemáticas en términos de vestuario y tengan una visión más creativa y propositiva para cada una de las colecciones pensadas para cada empresa. Por eso vimos restaurantes, peluquerías, gimnasios, etc. Fue todo un proceso, tuvimos todo un proceso creativo, la idea era tirar ideas, estudiar el mercado, a qué público está dirigido. Nunca habíamos trabajado algo tan funcional, porque no era como hacer algo que calzara bien nomás, sino que tenía que acompañar a la gente en sus movimientos, resistir poses distintas, que se elonguen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!